Hasta así el testimonio de los vecinos, de la gente que se ha quedado sin su casilla, pero hay una explicación acerca del por qué se produjo la demolición de estas precarias viviendas. La explicación la brinda el delegado municipal en ese sector, Sergio Naretto. Venimos viendo desde hace algunos días en un lugar que en los últimos 3 o 4 años más de una vez hemos tenido que tomar este tipo de decisión de retirarlos. No se hizo ayer porque llovió y yo la denuncia en el destacamento de Villarrosa la hice el viernes pasado porque había detectado muchísimas usurpaciones y levantamiento de algunas viviendas precarias, algunas casi terminadas y otras a medio terminal. ¿Cuál era la principal preocupación de ese sector ocupado? Mi principal preocupación, la mía y de la de algunos vecinos, es porque empiezan a tomar terrenos, siempre son los mismos, creemos que detrás de esto hay alguien que los organiza porque los terrenos están demarcados en perfectas condiciones, o sea, respetan la calle, la línea municipal. Por lo que vengo diciendo desde hace mucho, atrás de la toma de terreno viene la construcción de una vivienda precaria y ahí viene cuando se conectan de la energía eléctrica o clandestinamente o hacen tomas clandestinas de agua. ¿Y qué pasa con el pedido de las madres de que darles un techo a sus hijos? ¿Qué pasa una vez que se tira abajo el rancho? No, en que en realidad los que tiramos no vivía nadie ahí adentro. Esos fueron los que se tiraron, que fueron alrededor de 8 o 10, ya no me acuerdo. Los casos donde estaban habitados, yo eso los derivo a la Secretaría de Promoción para que hablen con la persona que tengan que hablar, yo ya les dije a ellos, para que siga su trámite normal. Nosotros no tiramos ninguna casa donde haya gente viviendo adentro, eso tiene que quedar claro.